Música Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, el día de hoy hablando sobre psoriasis en compañía de la doctora Alexandra Reyes y el doctor Enrique Loaiza. Bien, en este bloque vamos a hablar un poquito sobre los mitos y verdades. Recuerden que pueden hacer sus consultas a nuestra línea telefónica el 042-221618 o también a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV. Bien, ¿qué les parece si leemos algunos de los mitos que tiene preparado nuestro equipo de producción para el día de hoy? El primero dice, la psoriasis es una enfermedad contagiosa. Bien, ¿será verdad que es contagiosa o no, Enrique? Eminentemente la psoriasis es una enfermedad cuya manifestación, como hemos indicado, es a través de la piel con todas estas características, las placas enrojecidas y descamación y que casi siempre las enfermedades en la piel tienen ese impacto. O sea, no es equivocado el pensarlo en primera instancia, en desconocimiento de la misma, de que vaya a ser contagiosa. E inclusive uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestros pacientes suelen ser segregados por aquello. Correcto. Entonces, pero definitivamente no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad con una predisposición genética a desarrollarla que aparentemente por exposición a ciertas situaciones, como hablábamos de estrés, como hablábamos de infecciones, pero no necesariamente contagiosas. Correcto. El haber sido sometido a problemas de garganta, el exceso de sol, la mala alimentación, alteran nuestro sistema inmunológico en la base de esta predisposición genética y entonces aparece la predisposición a desarrollarla. Y comienzan a aparecer este tipo de lesiones, como insistíamos, más localizadas en las zonas salientes, que es paradigmáticamente como se la recuerda, que está más localizada en codos, rodillas, piel cabelluda, pero que en general puede estar localizada en todo el organismo. En cualquier parte del cuerpo. Sí, pero una vez más, insistir, después de tanto hablar, que la psoriasis no es una enfermedad contagiosa. De hecho, es una enfermedad que se considera multifactorial, ¿verdad? Es decir, hay factores genéticos que son predisponentes. Por lo tanto, el hecho de tener un antecedente familiar implica que una persona puede tener cierta predisposición para el desarrollo de la psoriasis, más no garantiza esto que la va a desarrollar. Porque ya, como hemos comentado, hay otros factores que son los que desencadenan esta condición. Es decir, una persona que tiene antecedentes familiares de psoriasis, si además tiene cualquier de estos otros elementos desencadenantes, por ejemplo, uno de ellos muy importante, el estrés, podría desencadenar esta condición. Ahora, vamos al siguiente mito. Dice, el estrés influye en la aparición de la psoriasis. Bueno, en realidad esto ya dejó de ser un mito porque lo hemos estado conversando, ¿verdad, Alexandra? Hemos insistido que este elemento es uno de los factores desencadenantes. Y a veces puede ser no solamente el estrés laboral, el estrés familiar, el tener pérdidas cercanas o que te afecten realmente la calidad de vida. Entonces, eso es lo que al paciente que ya tiene esa predisposición genética, pues hace que él desarrolle la enfermedad o se manifieste. Y ahora, cuando hablamos de estrés, no hablamos solamente de estrés emocional, ¿verdad? Es decir, no solamente situaciones o emociones muy fuertes o, como dices, de pérdidas, qué sé yo, sino también el estrés físico. También podría ser un desencadenante. El cansancio, de repente, tú sabes que ahora uno se queda trabajando más horas o tiene que cumplir mucho más trabajo hasta porque al compañero lo sacaron del trabajo. La carga laboral aumentada, exactamente. Muy bien. Continuamos con el siguiente mito. Dice, la psoriasis se produce porque la sangre está contaminada y tienes problemas en el hígado. Bien, esto es una creencia bastante común, ¿verdad? Esto de que cuando uno tiene alguna enfermedad del hígado, el resultado es una enfermedad en la piel. ¿Qué será cierto esto, Enrique? Esa es una pregunta muy interesante. Porque sí, es correcto que la gente equivocadamente piensa, se le pelan las manos y dicen, es el hígado. Más allá de la psoriasis. Constantemente se equivocan con respecto a eso. Pero definitivamente no es una relación directa en que porque tenemos la sangre contaminada, habría que definir que es contaminada la sangre. O porque tenemos el hígado enfermo, tenemos psoriasis. Lo que sí es correcto, y por eso es que es un poco ambigua la respuesta, es que los pacientes con obesidad, ya lo vamos a hablar más adelante. Los pacientes con obesidad, una de las comorbilidades que señaló Alexandra, tienen más tendencia a desarrollar hígado graso. Y esos pacientes, y hay una relación directa entre obesidad, hígado graso y psoriasis. Ok. Y además, el tener hígado graso nos complica el abordaje terapéutico. Porque hay muchos tratamientos muy efectivos y económicos, pero que tienen un margen de suidad que debe ser administrado por un dermatólogo, que no se los puede usar tan fácilmente cuando el paciente tiene hígado graso. Entonces, la recomendación, ya más o menos respecto al tema del hígado, que debemos comenzar a apuntar a una alimentación sana. De acuerdo. Evitar la obesidad para que nuestro hígado esté más sano y así poder hacer frente de mejor forma a la psoriasis. Es decir, la psoriasis como tal no es una manifestación de daño o de alteración hepática, pero definitivamente puede existir una relación cuando en estos casos de obesidad hay afectación del hígado, todo lo que conocemos como hígado graso y de ahí esto puede desencadenar la psoriasis. Y por ejemplo, cuando una persona consume mucho alcohol, ¿esto también podría afectar o desencadenar la psoriasis? Claro. Son hábitos nocivos que uno tiene, ¿no? La comida, el alcohol. Tenemos a veces una cultura que no sabe alimentarse y que toma todos los fines de semana, ¿no? Sí. Entonces, eso va empeorando y si a eso le sumas el mal hábito alimenticio y le sumas la obesidad y le sumas el que toma, ¿no? Entonces, empeora su hígado. Correcto. Entonces, estamos entrando en un círculo. En un círculo vicioso. Así es. Ok, muy bien. Bien, ¿qué les parece si vamos con el siguiente mito? La psoriasis es una enfermedad que afecta solo la piel. Bueno, algo ya hemos estado nosotros comentando sobre esto al respecto, ¿verdad? Pero si quisiéramos ser un poquito más específicos en relación a qué otras partes del cuerpo se pueden ver afectadas cuando una persona tiene psoriasis, ¿ya? ¿Cuáles serían esas otras partes del cuerpo, además de la piel, digamos, ¿no? ¿Qué podrían afectarse y de qué manera? Bueno, a veces la psoriasis debuta tomando uñas solamente, ¿no? O toma palmas o toma plantas. De los pies. Claro. Y el paciente no cree que tiene psoriasis o cree que tiene hongos porque tiene afectadas las uñas. Entonces, comienza tomando medicación que va empeorando inclusive la parte hepática, ¿no? De acuerdo. Entonces, primero saber que la psoriasis, aparte de la piel, puede afectar solamente las uñas, puede afectar solo palmas y plantas. Correcto. Puede afectar solo el cuero cabelludo, puede afectar la parte articular. ¿Qué puede afectar?